Noche de miércoles y allí en el complejo Ricardo Reyes, estuvo la cámara de Leonardo Bocha Hernández para Agenda Deportiva para CLTB, el arbitraje de Diego Huelmo, en un partido donde si San Rafael ganaba se iba a ir expreso a la clasificación de playoff, Artiga buscaba la recuperación después de un par de partidos donde no pudo sumar de a tres, venía de caer y feo el fin de semana ante la paz y necesitaba recuperarse, sin embargo San Rafael lo va a despachar con otra goleada, aquí en esta incidencia, este primer remate que queda en las manos de Luis Rodríguez, pero San Rafael ya advertía y que iba a ir por en busca de los tres puntos, otra que pasó bastante cerca, este remate cruzado, inatajable para el guardameta Luis Rodríguez, pero la pelota se iba afuera contra el palo, viene este envío largo contra el área donde va a venir el centro cerrado al segundo caño y Luciano Reynoso conecta por el segundo palo para anotar el tanto de apertura para el elenco de San Rafael que ganaba 1 a 0, ya había tenido un par de incidencias, un par de llegadas y la tercera fue la vencida, que fue el centro, llegó del sector derecho y que bien conecta Reynoso por el segundo palo para decretar el tanto de apertura, fue Artigas con Martínez que mete la pelota al medio y no le puede dar bien por el medio Berriel, se perdía afuera y se perdía el empate, el elenco de Artigas, falla defensiva y aprovechó, el que aprovechó fue Agustín Álvarez, queda reclamando infracción el zaguero, sin embargo el árbitro dice que no y Álvarez con el cuerpo, gana la posición, gana el balón, el arquero Luis Rodríguez que salía desesperado, sin embargo la pelota va al fondo de la red, Álvarez, Agustín y el 2 a 0 para el elenco de San Rafael, buscaba el descuento Artigas y este cabezazo que se pierde apenas ancho contra el primer palo, más del equipo de Artigas, frontal envío de Manolo Martínez, al corazón del área va a quedarle el esférico a Berriel que como puede le da y anotaba el descuento, gol de goleador, gol del histórico Sebastián Berriel que ponía el 1-2 en el partido, que nuevamente la incidencia como siempre la queda pidiendo Berriel, la pedía, la pedía, parecía que no se la daban, le termina dando entre de puntín y tres dedos para ponérsela contra el palo derecho inatajable para Sánchez y el partido que se ponía reitero 1-2 pero otro error en la salida de Artigas le da la posibilidad a Agustín Álvarez que marcaba el tercero, falló Navarro y Álvarez definió muy bien, muy bien ante un adelantado Luis Rodríguez que obviamente quedó adelantado para tener el juego con Navarro, pero Navarro dejó muy corto el pase error del zaguero, aprovechó el delantero y llegaba el tercero, Agustín Álvarez nuevamente ponía en ventaja a San Rafael, iban a haber más noticias para este boletín el envío contra el área, buscaba San Rafael, pero sin embargo terminaba despejando el peligro del fondo de Artigas que aquí buscaba con ese tiro libre de larga distancia, que se iba a perder ancho y afuera Luis Rodríguez que deja el balón corto va a abrir este remate y el portero que se rehace para mandar la pelota al tiro de esquina a pura llegada San Rafael buscaba aumentar el marcador y ya hacía méritos una más para el elenco de Zuccolini, el envío, el rebote, la pelota que da en una mano y el penal que marca Huelmo tras esta incidencia, este disparo y el balón que claramente da en el brazo, el árbitro está cerca y el juvenil, Ayrton Rapetti, cambia penal por gol, pelota a un lado, arquero que no sale la foto al otro y el elenco de San Rafael anotaba el cuarto, 4 a 1 y hacía rato, hacía méritos el equipo de Zuccolini que llegaba con mucho peligro para aumentar definitivamente la diferencia con ese gol, con esa incidencia al descanso y el complemento no tendrá mayores novedades en el placar, en el tanteador si alguna que otra incidencia como este, remate, busca pie que no encuentra el desvío preciso y el desvío es para que sea tiro de esquina para el elenco de San Rafael que tenía aquí otra pared la llegada contra el área y el remate que se pierde afuera San Rafael que buscaba la lotería, que buscaba el quinto abrochar una goleada importante, aquí se reclamó penal pero claramente no lo hubo daba en el abdomen del zaguero de Artigas aquí sí, parece que hubo mano, sin embargo después no prospera el ataque pero pareció que era penal para el elenco de Artigas es muy clara la mano, apertura del radio del cuerpo debió sancionarse la pena máxima gran intervención del arquero Luis Rodríguez tras este tiro libre la descolgó del ángulo el guardameta de Artigas San Rafael controlo y dominó todo el complemento hizo todos los méritos para terminar ganando por mayor cantidad de goles aquí el tiro de esquina, la pelota que la va a arrestar el arquero Sánchez y queda allí un tumulto donde hubo empujones, donde se recriminaba alguna acción al atacante de Artigas quedó sentido el arquero Justin Sánchez aquí vendrán diversas expulsiones por parte del árbitro Huelmo que siempre estuvo cerca de la incidencia siempre estuvo cerca de lo que sucedía para expulsar a un hombre de cada lado después otra roja más que llegaba por allí iba a terminar con tres expulsados de esa incidencia un poco caldeado en ese momento el encuentro donde obviamente San Rafael ya lo tenía recontra liquidado el partido que no no daba para mucho más allí como pueden observar las determinaciones del árbitro bueno después se terminan por suerte calmando las aguas como se dice en la carga futbolera y ahí va a continuar el encuentro con las determinaciones disciplinarias del árbitro del encuentro que termina expulsando tres futbolistas en esa incidencia no pasó a mayores reitero y continuó desarrollándose el encuentro que ya estaba recontra liquidado y que termina siendo triunfo del elenco de San Rafael ante Artigas un San Rafael que sigue siendo el cómodo líder de la serie Artigas que no levanta cabeza segunda derrota consecutiva en el torneo segunda derrota consecutiva que lo puede complicar y atento porque también está latente el fallo del reclamo que realizó saca chispas por la inclusión de un futbolista que no estaba dentro del tribunal ¡Gracias!